Hoy con Willy Romero, el manager de los Leones, que además del gran trabajo que hizo deportivamente hablando, hace siempre una labor social muy importante. Sí, él lo que hace más allá de una labor social es hablar de Cristo, que es mucho más allá. Entonces, de esta manera, él se refirió a estos jóvenes con relación a cómo empezó esta relación, más que una religión, más una relación que él tiene con Jesucristo, cómo conoció la palabra, y eso fue el punto principal, porque no hubo otro con estos jóvenes. Ya en algunos momentos les hablaba de su paso por Leones y lo que ha hecho, pero básicamente se refirió a ellos citando algunos versículos, compartiendo la palabra, su testimonio, y hubo una buena oportunidad de escuchar algunas preguntas de los jóvenes, respuestas de Willy Romero, y ahí está el momento en el que departía con cada uno de ellos. Colegio Calvary. Es el Colegio Calvary, la secundaria y la preparatoria se dieron cita en ese lugar que dirige Juan Antonio Arenas de la Rosa. Correcto, pues hasta raro se ve ahí de, este, ¿cómo está vestido? De civil. De civil. Bueno, pues ahí está Guayavera, ¿no? Sí, sí es una Guayavera. Algo así, bueno. Muy bien, no estamos muy acostumbrados a verlo vestido de esa manera, pero bueno, una buena plática hoy con los alumnos. ¿Habraste con él acerca de esta experiencia? Sí, platicamos con él de esta situación. Platicar con Willy Romero, y me gustó mucho la conferencia con estos niños, con estos jóvenes, en donde tú has mencionado que no hay que seguir nuestros deseos, sino un propósito que es fundamental en esta vida. Sí, así es. Yo creo que eso es una lección que acabo de aprender. Realmente cuando nosotros tenemos deseos, pues hay consecuencias cuando no se cumplen. A diferencia del propósito, el propósito a veces dentro de la incomodidad y dentro del que no comprendemos el por qué, pues siempre se hará como tiene que ser. Claro que el deseo de muchas personas, el deseo de mi persona, recientemente era pues un campeonato. No se logró, pues obviamente hubo mucho alboroto, hubo mucha bulla, pero realmente se cumplió el propósito de Dios. Yo creo que el propósito de Dios va más allá de nuestros deseos, y eso es lo importante, que el propósito de Dios pueda abarcar más allá de lo que nosotros queremos. ¿Qué importante es hablar con los jóvenes y compartir con ellos el Evangelio? Yo creo que sí, yo creo que, pues como yo decía, yo creo que el Evangelio va más allá de las cuatro paredes, el Evangelio va más allá de un domingo, especialmente pues a una nueva generación. Yo creo que los jóvenes que escuchan y que buscan, pues yo creo que son parte de ese plan que Dios quiere. Es muy importante que los jóvenes puedan conocer su propósito, especialmente cuando se están viviendo tiempos que están un poco difíciles. Me gustó una pregunta de los jóvenes, cuando te preguntan cómo conociste a Dios y recordaste los tiempos en Pazteje. Sí, yo creo que ese tiempo en Pazteje, pues ese tiempo de soledad y un tiempo de confusión, porque yo venía de AAA de Estados Unidos, joven, a los 22 años, no queriendo estar en México. Obviamente quería estar en Estados Unidos y creo que la edad me lo permitía. Pues si al no ver lo que yo quería, pues eso trajo a mi corazón mucha confusión. Y estando en Pazteje solo, pues hubo esa necesidad de comenzar a buscar ese algo que no sabía hasta que llegó a través de una persona que admiraba y que todavía respeto y quiero mucho, Julio Franco, pues pudo sembrar la semilla de Jesucristo en mi corazón. Y pues gracias a eso aquí estoy. Muchas gracias. ¿Algo más que le quieras decir a la gente que nos está viendo? No, mira, yo siento mucho amor por esta tierra, por Yucatán, a un público, a unos fanáticos que realmente nos apoyaron durante todo el año. Simplemente gracias, bendiciones. Están en una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra bendecida. Y pues seguimos bendiciendo a Yucatán. Yo creo que Yucatán tarde o temprano verá una copa en Leones, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Pues gracias a toda esa gente que me ha apoyado, gracias a infinidad de mensajes positivos que me han mandado. Y pues bendiciones a todos. Saludos y pues bendiciones a su hogar. Willy Romero. Willy Romero, como siempre con este tiempo para compartir la palabra con jóvenes del Calvary Chapel. Correcto, vamos a ir a la pausa, regresamos rápidamente, platicamos acerca de la Liga Meridaria de Invierno que está a punto de arrancar ya este fin de semana.